El primer teniente de alcalde, Julio Crespo, realizó un repaso durante el último Pleno Municipal de las zonas afectadas por la revisión del Plan General Fuenlabreño, una zona residencial colectiva en Parque Miraflores modificada por la ley regional que prohíbe construir con más de tres alturas, más de 88 hectáreas convertidas en urbanizables en el paraje de Valdezerrano, suelo para equipamientos en Loranca y, por último, un parque tecnológico y empresarial con más de un millón de metros cuadrados. Desde el gobierno local se criticó que dicha revisión se solicitara al Ejecutivo Autonómico en 2007, con el objetivo de poner en carga las reservas urbanas correspondientes y hasta 2010 no ha recibido el visto bueno. Ante estas críticas, el PP local recordó la tardanza en la construcción de una residencia de mayores 100% municipal en Loranca, que está proyectada desde 2003. Esa empresa a la que ustedes dieron la adjudicación de la construcción de una residencia de mayores, ya le digo, paralizada a día de hoy desde el 2003, está construyendo en el barrio del hospital. Es que le digo porque me he acordado yo también de la inutilidad de algún tipo de gobiernos cuando habla el señor Crespo. Respecto a dicha residencia, el Ejecutivo local afirmó que está promoviendo los contactos entre la empresa adjudicataria con problemas económicos y promotores solventes para retomar la construcción. Y retomando el asunto del plan general, el alcalde de la ciudad resaltó la importancia de agilizar este tipo de trámites para promover la vivienda protegida y el suelo asequible para las empresas. Tres años, tres años desde el 2007 para desarrollar esta vivienda y ahora ya por fin, cuando ya no pueden hacer más para boicotearnos, resulta que ya estamos en la primera fase de la revisión, como bien ha comentado el teniente de alcalde. Pero ya no solamente es por el tema de la vivienda, porque nuestros jóvenes necesitan vivienda. Se ha dicho aquí, un 60% de vivienda protegida. Pero no solamente por eso, sino porque es actividad económica para la ciudad. Es que lo que estamos hablando aquí es de 1.200.000 metros cuadrados de nuevas industrias en la ciudad. Junto a esta revisión del plan general, el consistorio Fuenlabroño aprobó en la misma sesión plenaria el plan provisional de sectorización de los PAUS 7 y 8, junto a la carretera M407 y al polígono Niño del Remedio, respectivamente.